Saludos Deporteros, bienvenidos a nuestro canal, el Deportero con un servidor, Wagnel Montero. Yo soy un tipo crítico y fanático del argumento. ¿Quién ha sido el pelotero dominicano más popular, más querido de todos los tiempos? Esa es una pregunta digna de análisis porque no es tan fácil de responder. Lo cierto es que hemos tenido grandes figuras queridas, seguidas y respetadas en diferentes generaciones, pero no es tan fácil decir fulano ha sido el más querido. Eso hay que analizarlo. Hay que decir que la primera superestrella dominicana, en nuestra opinión, en las Grandes Ligas fue Don Juan Marichal. Un jugador que fue superestrella en Grandes Ligas y también superestrella en el baseball invernal dominicano. Un ícono de su generación, querido, respetado y seguido. Hay que obligatoriamente incluirlo en este análisis. Y hay mucha posibilidad de que él sea el jugador más querido de la República Dominicana, el más seguido o el más popular. Yo no lo veo así. Yo lo veo como un hombre respetado y seguido. Entre los más respetados de todos los tiempos. Pero para mí no ha sido el más popular ni el más seguido. Pero lo cierto es que marcó una generación. Otro nombre que me llega a la mente. Vladimir Guerrero. Un jugador con la tasa de rechazo en cero. Todo a todo el mundo le cae bien Vladimir Guerrero. Esa es la verdad. Por su trayectoria exitosa en las Grandes Ligas. Pero sobre todo por su personalidad. Es un hombre que se mantiene en su pueblo natal. Compartiendo con su gente en chancleta, en el colmadón, bailando bachata. Es un hombre popular. Del pueblo. Sencillo. Humilde. Y por esa humildad. Él tiene la tasa de rechazo en cero. Pero nunca fue durante su carrera en las Grandes Ligas el más seguido. Nunca despertó esa efervescencia por seguirlo a él. No era un jugador excitante. Esa es la verdad. Un gran jugador. Muy talentoso. Superestrella. Por eso es miembro del salón de la fama de Cooperstown. Pero no puede ser el más querido. Sí respetado. Admirado. Pero no el más seguido. Otro jugador que me llega a la mente es Manny Ramírez. Superestrella. Ese sí un jugador excitante. De los más seguidos de su generación y de todos los tiempos. Manny Ramírez. Para mí, el mejor bateador derecho que ha tenido Latinoamérica en las Grandes Ligas. Sin dudas. Un hombre que hacía que batearse era algo excitante. Él no hacía muchas cosas. No era un tipo muy rápido. Ni era un gran defensor. Pero su bateo era excitante. Un artista con el bate. Además de su flow, la trenza. Un tipo con una personalidad única. Y sí, excitante. Seguido. Pero no tan respetado como lo que hemos mencionado. Fíjate que este es a lo contrario. Este sí era seguido. Sí era respetado. Pero no. Pero sí era seguido. Sí era excitante. Pero no tan respetado como lo que mencioné anteriormente. Por eso, yo entiendo que él no puede ser el jugador dominicano más popular, el más seguido y el más respetado. Esa combinación de esos tres factores, él no la tiene. De carisma, o sea, de ser querido, respetado y seguido. No la ha tenido. Él nunca tuvo un pic tan alto como otros jugadores. Otro jugador que me llega a la mente es Albert Pujols, futuro miembro del Talón de la Fama. Uno de los mejores bateadores de todos los tiempos en el béisbol. Caballo, Albert Pujols, un caballero dentro y fuera del terreno. Una carrera limpia, impecable. Con uno que otros rumores, pero nada que se pueda comprobar. Admirable Albert Pujols. Muy seguido. Respetado por todos. Por todo el mundo es respetado Albert Pujols. Pero no puede ser él el más seguido, popular y excitante jugador dominicano. ¿Por qué? Porque es un tipo aburrido. Demasiado conservador. Y no era un tipo excitante. A él todo el mundo lo respeta. Todo el mundo reconoce su grandeza. Pero no era el jugador con un pic de popularidad altísima. Porque él nunca fue excitante. Esa es la verdad. Es un hombre que le cae bien a todo el mundo, pero tiene muy poca tasa de rechazo. Y por eso mismo, por su personalidad, siempre conservador. Y no creo que sea un tipo muy excitante. No, no. Pujols no. Caballo, pero Pujols no. ¿Qué otro nombre? Hay que mencionar. El mejor pelotero dominicano de todos los tiempos. Estoy hablando de Alex Rodríguez. Alexander Emanuel Rodríguez Navarro. El hijo de Don Lourdes. Con Alex pasa algo raro. Ya dije que para mí eres el mejor jugador dominicano de todos los tiempos. Cuando Alex llega a las grandes ligas, era el orgullo de la nación. Hay gente que nos recuerda eso. Alex, al igual que Fernando Tatis y no lo haya usado para marcas, para anuncios, con aceite desde aquí, para gimnasios. Era el orgullo. Un tipo con un talento increíble para jugar el béisbol, el deporte de reyes republicana dominicana, pero además muy educado. Con buena educación, sabía hablar. Y eso era algo que no se había visto en nuestra pelota. Alex cumplía ese paquete. Era el prototipo ideal. Era el producto ideal Alex Rodríguez. Pero no solamente era para los dominicanos, también para las grandes ligas. Y fue un tipo muy seguido, en principio, querido, respetado, pero llegó un momento que ya no se dividía. Era un jugador excitante, pero también despertaba rechazo, odio. Alex, sin temor a equivocarme, ha sido el jugador dominicano con más haters. Y cuidado, si ha sido el jugador de la historia con más haters a nivel mundial. Un tipo odiado, pero amado, seguido, parecido a grandes de otros deportes. Pero definitivamente no puede ser colocado como el más querido, popular y respetado. Él ha sido querido, respetado y popular, pero tiene una tasa de rechazo tan grande que se me imposibilita ponerlo a él como el más querido de la República Dominicana. Hay otros jugadores, que aunque no están en ese nivel, hay que mencionarlos. Por ejemplo, Miguel Tejada, el llamado pelotero de la patria. Eso no era por algo, no era por nada. Hay que decir que Miguel Tejada fue MVP en las grandes ligas y jugó aquí ese mismo año, en 2013. A ese nivel de entrega se manifestaba en Miguel Tejada, jugador que jugó por 10 temporadas en forma consecutiva en la serie del Caribe. No importaba que fueran las águilas o no, él estaba ahí representando a su país. Tipo querido, de verdad, respetado, pero no fue tan excitante, tan popular como otros. Además, ya al final de su carrera, él, por un asunto de manejo, vio afectada ese respeto que tenía la gente hacia él. Que muchos lo conservamos, pero no todos. Hay que ser sinceros con esa parte. Otro jugador que hay que mencionarlo, de una generación más reciente, pues Robinson Cano. ¿Sí? Robinson Cano tuvo un pit de popularidad altísimo. Y hubo un momento, en 2013, que él era el jugador dominicano más querido, pero además logró lo soñado, lo ideal, ganar el Clásico Mundial con su selección y ser el MVP de cada una de las rondas. Para esa época, si Robinson Cano aspiraba a presidente de la República Dominicana, ganaba fácil, con el 60 o 70% de los votos. Sumamente querido, respetado, amado, seguido. Un jugador muy influyente en la juventud dominicana. Pero, todos conocemos la historia. Más adelante, salieron unas informaciones de vinculación de Robinson Cano con esteroides y cuestiones, dos subpensiones. Y se ha visto afectada esa popularidad y ese cariño, ese respeto a Robinson Cano. Por eso, no puedo ponerlo como el más querido, pero sí tuvo un pit digno de mencionar. Otro jugador que hay que mencionarlo, más reciente aún, es Manny Machado, señores. En el 2017. Ese apodo del ministro de la defensa fue por un pit altísimo de popularidad que tuvo Manny Machado. Todo el mundo estaba loco con ese muchachito. Porque lo que Alex no nos dio a nosotros, nos lo dio Manny Machado. Esa entrega del dominicano de la diáspora. Esa entrega del dominicano que, aunque no nació aquí, siente y tiene ese orgullo patrio altísimo. El patriotismo en el cielo de Manny Machado. Eso hizo que él se convierta en uno de los jugadores más queridos de la República Dominicana. Muy popular. Pero definitivamente, él no puede ser el pelotero dominicano más querido, más seguido y más respetado. No puede ser él. Entonces, ¿quién es? Fernando Tatis Jr. es muy querido. Es en la actualidad el más querido, el más respetado, el más seguido. Pero es un chico muy joven que todavía no se puede incluir en este tipo de ranking. Entonces, ¿quién? ¿Quién falta? Pues voy a mencionar tres nombres en los que yo pienso que se debate quién ha sido el jugador dominicano más querido, seguido y respetado de todos los tiempos. Estoy hablando de David Ortiz, Pedro Martínez y Sammy Sosa. Comencemos por el Big Papi David Ortiz. Un ícono en Boston. Un ícono en República Dominicana. Un referente de popularidad, querido, respetado, porque es un tipo que es el verdadero humilde, pero que es un tipo también con una sencillez y un carisma fuera de serie. Él es la carisma hecha persona, hecha figura, hecha pelotero. Un tipo extrovertido, pero que aún así cae muy bien en todas las clases. Hay que decirlo, David Ortiz, pero también un tipo seguido, exitoso en las grandes ligas. Hay que mencionarlo entre los tres. Para mí él es uno de los tres. Para mí otro que hay que mencionarlo es Pedro Martínez. Pedro Martínez. Hoy picha Pedro. Eso era un toque de queda. Un jugador seguido, referente de su generación. El picha dominicano más seguido de todos los tiempos ha sido Pedro Martínez. Miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, igual que David Ortiz y Vladimir Guerrero, don Juan Marichal. ¿Qué decirle Pedro? Un tipo respetado por su personalidad, un tipo humilde, educado. Se nota la bondad a través de las pantallas. Aún el que no lo conozca puede percibir la bondad de Pedro Martínez. Hay que mencionarlo. Todo el mundo le cae bien a Pedro Martínez y fue bastante seguido. Pero hubo un hombre, un hombre que se diferenció de todos. Y estoy hablando de Sammy Sosa. Sammy Sosa, en el 1998, puso el nombre de República Dominicana en lugares que no se sabía lo que era República Dominicana. Con esa competencia de jongrones. Hay gente que no entiende la grandeza de Sammy Sosa. ¿Por qué fue tan popular Sammy Sosa? El rey de Chicago, pero también el rey de Santo Domingo, el rey de San Pedro. Eso era una locura. Lo que hacía Sammy Sosa aquí. Reunía toda la clase social, artística, con sus fiestas. Un tipo extrovertido, extrovertido por el demás, que le gusta hacer grandes fiestas. No tan genérico como otros, pero en términos de ser excitante y ser seguido, nadie se puede comparar con Sammy Sosa. Por eso, yo entiendo que él está entre los tres jugadores más seguidos, respetados, de todos los tiempos en República Dominicana. ¿Cuál de esos tres es? Bueno, está entre David Ortiz, Pedro Martínez y Sammy Sosa. Pero, Sammy Sosa tiene un asunto que no le permite ser el más querido. Es el asunto de sus sospechas, con el asunto de los heteróides, noticias que han salido más adelante, su cambio de piel, muchos bullying, cosas que no tienen que ver directamente con su actuación, con su carrera en el terreno del juego. Por eso, yo me inclino un poco más hacia David Ortiz y Pedro Martínez. Sobre todo, David Ortiz, porque fue un bateador y ganó tres series mundial y sin dudas es mucho más popular en la actualidad que Pedro Martínez. Bueno, esto fue todo por el momento. Yo soy el deportero, Wagner Montero. Me despido y hablamos ahorita.